Hola a todos, soy la doctora Lucía Selvogio, y hoy vamos a hablar sobre agonistas del receptor GLP-1 para el tratamiento de la diabetes y obesidad de la evidencia de la práctica clínica. Primero quería comenzar hablándoles sobre el mecanismo de acción de GLP-1. Tengamos en cuenta que hay receptores a nivel de distintos órganos y que por eso cumplen múltiples funciones. A nivel central es neuroprotector y disminuye el apetito. A nivel cardiovascular es cardioprotector. A nivel hepático se disminuye la producción hepática de glucosa. Hay aumento de la sensibilidad de la insulina a nivel muscular. A nivel pancreático tenemos el aumento de la proliferación de las células beta y disminuye la apoptosis de las mismas. También hay aumento de la secreción de insulina y disminución de la secreción de glucosa. Con respecto a los resultados que hay, con respecto a efectos cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2 son beneficiosos. Este es un meta-análisis que incluyó 60.000 pacientes. Los principales estudios que tenemos en GLP-1, donde se puede observar una disminución del 14% de MEIS, una disminución del 13% de muerte cardiovascular, de infarto un 10% y 17% de estrox. Con respecto a semiglutida en pacientes con obesidad y enfermedad cardiovascular sin diabetes, este es un estudio que es el SELECT, que incluyó 17.604 pacientes con un IMC igual o mayor a 27, con enfermedad cardiovascular establecida, donde se pudo ver que una dosis de 2.4 mg semanal fue superior a placebo con respecto a la reducción de la incidencia de muerte cardiovascular y a la CB no fatal en un periodo de seguimiento de 39.8 meses. Bien, esta es una guía sobre el manejo de la hiperglucemia en pacientes con diabetes de tipo 2. En primera instancia, tener en cuenta la modificación del estilo de vida, la educación de nuestros pacientes y la evaluación de los determinantes sociales. Una vez visto esto, hay que ver sobre si hay indicadores de enfermedad aterosclerótica, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca. Si nuestro paciente tiene enfermedad aterosclerótica o indicadores de alto riesgo, como puede ser la edad mayor a 55 años y dos factores de riesgo como obesidad, hipertensión, tabaquismo, glipemia y agluminuria, en estos pacientes se puede iniciar GLPO1 y o ISGLT2. Con respecto a si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, de elección sería el ISGLT2 por la disminución de la hospitalización de estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, es decir, un filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto o una agluminuria mayor a 30 miligramos por gramo, preferentemente deberíamos iniciar ISGLT2. Es importante tener en cuenta que debemos individualizar el objetivo de hemoglobina glicosilada de nuestros pacientes. Con respecto al manejo de la glucemia, deberíamos iniciar metformina o sus combinaciones y siempre evitar o disminuir el riesgo de hipoglucemia de nuestros pacientes. También hay que tener en cuenta el manejo del peso y para eso tenemos el cambio de estilo de vida, pero a veces al no ser suficiente debemos iniciar algún tratamiento farmacológico o la cirugía bariátrica. En el último tiempo, los agonistas de GLP-1 han ganado un espacio en el tratamiento de la obesidad tanto en pacientes con diabetes o también en pacientes sin diabetes. Es por eso que el objetivo de esta charla es hablar sobre cuestiones prácticas del manejo de estos fármacos en el consultorio. Con respecto a las indicaciones, está indicado en pacientes con sobrepeso asociado a diabetes de tipo 2, hipertensión arterial o hipercolesterolemia, y pacientes con obesidad con o sin factores de riesgo. ¿Qué tenemos disponible en nuestro país? Semaglutide, indicado en pacientes con obesidad asociado a diabetes, liraglutide en pacientes con obesidad con o sin diabetes, hidulaglutide en pacientes con obesidad y diabetes. Como indicamos, estos fármacos son dispositivos prellenados de fácil utilización que se aplican independientemente de las comidas que no tienen interacciones farmacológicas, por ejemplo, no interaccionan con metformina, con atorbozatina o con warfarina, con, perdón, digo, oxina o con anticonceptivos orales, entre otros ejemplos que podemos tener. No requiere ajuste de dosis, pero sí tenemos que tener en cuenta que si nuestro paciente está en tratamiento con insulina o sulfonilureas, se deben reducir las dosis de estos tratamientos debido a que la mejoría del control metabólico puede exponer a nuestros pacientes a tener hipoglucemia. Y además, si nuestro paciente viene con inhibidores de EPP4, por ejemplo, linagliptina, citagliptina o bildagliptina, se debe suspender por su mecanismo de acción. Bien, vamos a detallar cómo se inician estos tratamientos. Con respecto al iraglutide, se aplica una vez por día, la dosis de inicio es de 0,6 miligramos por día y luego se titula de manera semanal a 1.2 y 1.8, que es la dosis máxima en pacientes con diabetes, que es la presentación de victosa. Ahora, si tenemos un paciente con obesidad, sin diabetes, la dosis máxima es de 3 miligramos y por eso es que está la presentación de sacsenda, que es la lapicera de 3 miligramos. Con respecto a dulaglutide, se aplica una vez por semana. La dosis de inicio y de mantenimiento es la misma, que es 1.5 miligramos por semana. Semaglutide se aplica una vez por semana, están las dos presentaciones que se ven ahí. La lapicera de color rojo es la que viene con dosis hasta 0.5 y la verde hasta 1 miligramos. Se inicia con 0.25 miligramos por semana y a las cuatro semanas se va titulando a 0.5 y 1 miligramos. Tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos ya está la presentación de 2.4 miligramos, pero no la tenemos disponible en Argentina aún. Con respecto a los eventos adversos, lo más frecuente son náuseas y vómitos. También pueden tener constipación y estreñimiento. Se pueden dar en hasta un 50% al inicio del tratamiento y hay que tener en cuenta que al transcurrir el tiempo esto puede reducirse. Hay que, para evitar este tipo de efectos adversos o disminuir el impacto, debemos titular siempre bien las dosis. Debemos indicar a nuestros pacientes que hagan comidas fraccionadas, es decir, que coman menos cantidad, pero tal vez más veces al día, de comidas de bajo contenido graso que deben comer lento y deben tener una buena ingesta de líquidos. Un punto que quiero destacar acá es que los casos realmente severos que llevan a la suspensión del tratamiento son menor a un 5%. La mayoría de los pacientes termina tolerando el tratamiento y esto es importante. Tenemos como también efecto adverso la pancreatitis y la coliritiasis, que la realidad es que es poco frecuente, pero está descripto y por eso se los menciono. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que si los pacientes tienen el antecedente, pero el cuadro ya fue resuelto, se podrían iniciar estos tratamientos. Así que hay que evaluar cada caso en particular. No es de rutina, no está descripto hasta el momento que se da rutina, pedir en todos los pacientes antes del inicio una ecografía abdomen para evaluar estos cuadros, pero podría hacerse. Con respecto a retinopatía, se describió en un bajo porcentaje, pero en pacientes más que nada que tenían retinopatía proliferativa previa y se debió al rápido descenso glucémico. Con respecto a las precauciones y contraindicaciones, como decíamos recién, hay que tener precaución en pacientes con antecedentes de pancreatitis o litiasis vesicular, pero no es una contraindicación. Si está en contraindicado en pacientes embarazadas, se debe suspender dos meses previo a la concepción. En personas con antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de tiroides o síndrome de neoparacidad múltiple tipo 2 por la asociación con el carcinoma medular. Este es un punto importante. La realidad es que no se vio en humanos esto, pero sí se describió en los estudios en ratas y por eso es que se detuvo ahí el tratamiento en estos casos. No se debe ajustar en insuficiencia renal, pero sí tener una precaución con clearance menor a 15 mililitros por minuto. ¿Qué sucede en estos pacientes cuando tienen que ingresar a una cirugía? Lógicamente si la cirugía es de urgencia no se puede hacer nada, pero sí tenemos que tener en cuenta que si se aplicaron estas drogas van a tener un vaciamiento gástrico enlentecido y es por eso que puede llegar a tener un riesgo aumentado de aspiración. Pero si la cirugía es programada se debería en lo posible suspender por lo menos una semana antes si están aplicándose semaglutide o dulaglutide y un día antes en el caso de liraglutide. Podemos concluir entonces que los agonistas del receptor de GLP-1 son eficaces en el control metabólico de los pacientes con diabetes u obesidad, que la modulación de los factores de riesgo cardiovascular parece explicar en parte los efectos observados en los C-BOT, que es la disminución del MEIS, y hay evidencias experimentales y clínicas que sugieren efectos inmunomoduladores y antiaterogénicos de los agonistas del receptor de GLP-1. Muchas gracias. 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 Gracias.